Bienvenidos a otro programa más de Sunby4TV. Gracias por tu apoyo, gracias por todos los emails que están escribiendo a nuestra cuenta de email, a todas las redes sociales, Facebook, Twitter. De verdad que estamos súper contentos con todo el apoyo que nos han brindado. Y a ti joven que me escucha, hoy vamos a hablar de la evolución de la fe. Así que no se retire nadie, que Sunby4TV comienza ahora. Crearé la batalla de los desamparados, gritaré de tejados que tu cruz venció y tu sangre nos salvó, soy tu soldado. Y estamos de vuelta, esto es Sunby4TV. Saludos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Conte tu padre, bendición. Dios los bendiga y los guarde, qué bueno que estamos aquí. Esperamos que todos los que nos ven estén bien. Bueno, hoy tenemos un programa súper, súper interesante. Vamos a hablar de los jóvenes y de la evolución de la fe. Vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en Río. Estuvimos allá participando. Pero esto tiene un trasfondo y vamos a animar mucha gente. ¿Por dónde viene? Sí, Giorgi, hay mucha gente que ya está asustada. Dijimos evolución de la fe y piensan que vamos a agarrar y desde el Génesis cómo ha evolucionado la historia. No, no, no. No, no. Cuando hablamos de la evolución de la fe nos referimos a que, obviamente, esta fe, que es Cristo mismo, se encarna en nosotros y esto es lo que creemos. Pero a veces los jóvenes son los que empujan, son los que mueven, son los que nos llevan a lugares donde son prácticamente desconocidos. Y de eso vamos a hablar. De los jóvenes padres, háblenos un poco de este fenómeno juvenil desde la escritura porque estamos hablando de unas cosas bien interesantes. Muy bien, muy bien. Algo interesante, y todo joven que nos escucha tiene que prestar atención. Algo interesante del plan de salvación trazado desde antiguo, aunque Pedro dice que no vamos a hablar desde el Génesis. Al principio, Dios. No, no, no. Así no, así no. Quiero hacer mención de personajes. David. Un joven. Descartado. Descartado. Porque, no, ese era el más pequeñito. Era el más pequeñito, no. Samuel. También, de niño fue llamado. María. Son jóvenes que marcaron la historia de la salvación y que, a partir de esa llamada vocacional tan particular a ser joven y esperar de ellos una respuesta. Cambió el plan trazado para nosotros porque se había frustrado en una y otra vez. Ahora se cambia en la plenitud de los tiempos. Porque la persona de Cristo interesantemente pensó en la, en que el joven puede aportar su fuerza. El discípulo amado, ese joven que no tiene nombre en este momento, que no le quiero... El más pequeñito. A la iglesia que va evolucionando. De esa comunidad que recibe el querigma, a la iglesia del evangelio de Juan. Hermano, es que fue ese joven el que pudo captar una información y dárnosla. Yo le digo a las jóvenes que me escuchan y a la humanidad entera, porque yo sé que los medios se abren al mundo, que realmente, realmente, Dios cuenta con la juventud para cambiar la historia. El plan de salvación está puesto en manos de hombres y mujeres que ofrecieron su juventud, incluso la consumieron al servicio del plan de salvación, y hicieron en medio de nuestra realidad humana, cambiaron. El pueblo de Israel, llevado por un joven, Moisés, porque Aarón era mayor, porque Miriam era mayor que él, pero el más joven de los hermanos, el que cuidó el faraón, ¿por dónde llevó el pueblo? Por un camino de promisión, hasta la tierra de promisión. Yo les digo, ustedes, que son la historia escrita ahora en sangre, porque la estamos viendo. Ustedes pueden hacer historia. Yo me pongo al lado de ustedes para que se me pegue un poco, pero... Usted es contemporáneo, padre. Lo que pasa es que le seguimos diciendo al padre que le vamos a oscurecer un poquito el pelo y no quiere. No me maltrate. Muy bien. Pero dense cuenta de que la palabra avala lo que estoy diciendo. Padre, estuvimos en... Tuvimos la oportunidad, como dice Giorgi, de compartir la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, y descubrimos una vez más que los jóvenes siempre van a ser jóvenes. El que no estuvo allí y piensa que por esas calles iban... Y todo el mundo caminando... No. Aquello era una revolución espiritual. Aquellos jóvenes, el espíritu joven, la alegría, el sobresalto, la energía... Esos jóvenes pasaban. Esos eran manadas que no terminaban. ¡Esta es la juventud del papa! ¡Esta es! Esa era una revolución. Y cuando viene nuestro Papa Francisco, y ve esa alegría, los manda... o nos manda a todos a hacer líos muy bien hacer líos, claro, siempre escuchando la sabiduría de los ancianos y oyendo esa palabra del deseo del Papa de hacer algo nuevo, algo que traiga novedad hacer realmente de la vida del joven una tarea para la iglesia y el joven realizando esa tarea yo te digo, trabajar con los jóvenes es bien difícil ustedes lo saben, ustedes me han acompañado pero trabajar con los jóvenes significa moldear muchas cosas para que sea atrayente a la juventud pero la iglesia tiene las herramientas para que esa prédica llegue a ellos para que ellos le pongan su matiz juvenil a esa prédica para que ellos aporten y realmente sea atrayente no tan solo a ese grupo que es la juventud sino a una comunidad uno cuando perdonen que lo interrumpa el Papa el Papa Francisco una de las cosas que me llamó la atención es cuando decía que el joven por naturaleza es inconforme el joven el joven es inconforme no sabe siempre está buscando aquello a veces se siente como que no cae ningún grupo y está siempre en la búsqueda la búsqueda de eso que lo llene que sea real ah pues entonces me salve porque yo todavía soy joven muy inconforme en muchas cosas y estoy buscando pero eso precisamente eso es lo que hace jóvenes y eso es lo fascinante padre nosotros hemos trabajado con jóvenes hemos trabajado con adultos le voy a decir la verdad es mucho más difícil que un adulto abandone unas maneras de hacer las cosas que un adulto ya formado se deje reformar más los jóvenes están buscando opciones radicales un joven está como dice Georgie inconforme no ha encontrado todavía la experiencia de nosotros que cuando un joven dice que sí y le dice que sí al señor radicalmente ahí se va su vida entera y usted cuando empezó el programa dio una lista de jóvenes que cambiaron la historia en momentos y cambiaron su vida y cambiaron su vida y en momentos donde donde tal vez la comunidad religiosa iba por acá dios pone a estos jóvenes como estandarte y como coyuntura y ahí mismo la comunidad religiosa acaba siguiendo a estos jóvenes este jeremías personas que en determinados momentos llegaron a cambiar la historia de la salvación significa que ellos tenían sentían incertidumbre y ellos se preguntaban cómo va a ser esto igual que María pero el señor es el que da en el camino es que esa es la inconformidad la pregunta de María no sé cómo será esto pero me dejó llevar por la fuerza del espíritu santo jeremías es que no 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 puedo con esto que me estás pidiendo y aún así siguió adelante bueno si tú quieres pues me pongo en tus manos me estás violentando pero voy a hacerlo que pueden ser las mismas preguntas que se están haciendo que quieren servir que son las preguntas que un joven se tiene que hacer frente a una iglesia que los está ya invitando y que estamos pronunciando su nombre una y otra vez ustedes llegaron a un punto bien importante lo dijeron sin querer la inconformidad que dice Georgie no es inconformidad porque no hayan porque no tengan de donde agarrarse yo entiendo que el joven está viviendo la realidad ¿por qué? porque nosotros a veces llegamos a una supuesta adultez espiritual y nos da la impresión de que ya hemos llegado pero eso es una ilusión falsa no hemos llegado el caminar está todavía abierto y el joven tal vez a veces muchas veces más que los adultos el joven tiene la conciencia de que de que está frente a un camino incierto pero esa es la realidad y no solo para el joven para los adultos también pues quiere decir que el joven de cierta manera está viendo las cosas más claras que el adulto el joven está abierto un camino donde está incierto y necesita y necesita que Dios intervenga voy a hacer una frase lapidaria está en la palabra el que se crea el que se crea seguro tenga cuidado que no caiga porque lamentablemente cuando llegamos a una edad nuestras seguridades se desmontan ahora mismo lo que ocurre dentro de un adulto a los 50 años es un rompimiento de sus seguridades y empieza a ser de nuevo aquel que me ha roto muchas cosas llegas a los 60 años y ya no tienes seguridades llegas a los 70 años y otro tiene que hacer tu seguridad tú me entiendes ten cuidado que no caigas el joven está buscando ese evolucionar y crecer y desarrollarse hay algo que aprendí de Santa Teresita que mejor no crecer Santa Teresita te decía si no crezco si me mantengo pequeña entonces tendré que levantar las manos a un Dios que es padre bueno y extender a sus brazos para levantarme no sabía nada la doctora de la iglesia Teresita de Lesiel por esa doctora claro desmontó a muchos teólogos grandes muy bien es interesante porque el joven tiene los brazos extendidos esperando o crecer o que alguien lo levante son los pequeños de Dios que posiblemente se convertirán en grandes en la medida en que nosotros les demos las oportunidades como ahora que todo está cambiando los medios de comunicación están cambiando evolucionando como nos dirigimos a estos jóvenes sabemos que estamos utilizando estos medios de comunicación estamos hablando en las comunicaciones padre yo estoy atrás 20 años no 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 usted no está atrás pero lo que está diciendo las comunicaciones para terminar el pensamiento las comunicaciones hay un término cuando se habla del emisor y el receptor se tiene que hablar del mismo código se utiliza el término código para que la parte una parte entienda a la otra como le estamos hablando a estos jóvenes hay un estamos hablando del mismo código ellos están entendiendo en lo de río se ve que los jóvenes están y entendieron y entendieron el mensaje ahora a la hora de irnos a hacer lío tenemos que hablar de este mismo código la cuestión es que el joven tiene que hacer lío muy bien ahora los que nosotros los que recibimos los líos tenemos que organizarnos para entender cómo ayudar en ese lío porque el encargado pastoral el que tiene un deber para con un grupo específico o el evangelizador tiene que aprender a escuchar el mensaje que viene del receptor y enviar una emisión ay yo estoy aprendiendo comunicaciones pueblo de Dios con estos comunicadores el que emite tiene que también hablar el mismo idioma es interesante porque la palabra de Dios se cerró el canon con el libro del apocalipsis luego hubieron traducciones y tergiversaron muchas traducciones también bendito Dios pero algo interesante siempre vieja siempre nueva y siempre tiene algo que decir contra esta comunicación no se ha dañado al contrario y que pasa con nuestros tratados con nuestros mensajes con nuestros discursos estos discursos no pasan y cuando tú los escuchaste George cuando tú los escuchaste Javi cuando tú los escuchaste Pedro en un momento no te dijeron nada después los tomaste y los retomaste y los releíste en tu ¿cómo te dirías tú? en tu código y viste que contra tiene algo que decirme padre porque el el mensaje no cambia Cristo es el mismo el evento Cristo que dice San Pablo dice San Pablo es que es que nosotros no sabemos pedir como se debe el Espíritu Santo interviene con gemidos inefables el Espíritu Santo es el amor de Dios es la comunicación es Dios mismo que se comunica en nuestro código ahora lo que dice Yogi el mensaje no cambia pero la manera en que exponemos el mensaje esa manera si tiene que cambiar no solamente cambiar los medios de comunicación no es que antes la televisión internet facebook es que hasta la manera en que se habla tiene que cambiar y el Papa Francisco nos ha dado una directriz que se la dio tal vez al obispo y más al lado del clero lo de oler a ovejas pero eso también aplica para toda persona que esté envuelta en pastoral lo que Yogi decía en el lenguaje de comunicaciones en pastoral se llama el destinatario a quien tú vas a dirigir tu pastoral para dirigir tu pastoral tú tienes que hablar el código tienes que hablar el idioma de esos destinatarios o sea tú tienes que oler a esas ovejas a quienes tú vas a hablar porque si no no te van a entender no es solamente utilizar medios gigantescos de comunicación y seguir hablando de la misma manera como quiera no vamos a utilizar efectivamente este medio como dice Pedro hay que hablar o si pero nos van a escuchar las personas que hablan en ese idioma ese bloque de audiencia pero cuando queremos hablarle a ese otro bloque de audiencia que son los jóvenes los jóvenes se identifican con personas que hablan ese idioma y el mismo Cristo el mismo mensaje el comunicador tiene que tener presente a quien se dirige Jesús era bien inteligente en eso el evangelio de Mateo está dirigido a una comunidad específica el evangelio de Mateo que era más judía está dirigido a una comunidad más griega ahí el libro de Juan tiene una representación a una comunidad adulta madura sacramental tienen que darse cuenta y ahí mea culpa mea culpa mea máxima culpa nosotros somos educados para ser ministros a veces pastoralistas a veces liturgistas a veces grandes teólogos dogmáticos y cuando nos toque comunicar tenemos que detenernos porque Pablo se detuvo y dijo bueno yo voy a predicar a incircuncisos o circuncisos yo voy a predicar a griegos o a judíos Pablo Pablo pensó en a quien se iba a dirigir y definitivamente y en el trajín cometió contra en el aeropago falló la cosa pero siguió ya nos metimos en el otro programa pero eso es bueno porque esa es la de la parte el Robben es un destinatario importante y nosotros tenemos que dirigirnos a él déjenme decirle yo no sé pero Francisco en estos últimos papas estos últimos papas tienen sus características bendito Dios Francisco ha sabido con pocas palabras y con gestos mínimos un papado que no lleva nada poquito ha sabido tener la palabra oportuna el gesto eso no lo dice la palabra de Dios el simbolismo de su acción a veces vale más que más padre le pregunto porque a veces generaciones más adultas tienden a tal vez echar un poco a un lado estas generaciones jóvenes porque tal vez no se parecen tanto a ellos si nos ponemos a ver las sensibilidades de los jóvenes han cambiado a lo mejor nosotros somos un poco mayores y nosotros vemos unos íconos una obra de arte una iconografía y eso para nosotros nos llena de sentimientos tal vez piadosos sentimientos de recogimiento pero tal vez para los jóvenes de hoy no significa nada pero se puede traducir pero no significa que no tengan fe el hecho que esos jóvenes a lo mejor no tengan nuestras mismas devociones nuestros mismos actos de piedad no es que no tengan fe tal vez esos jóvenes vienen con una fe pura naciente una fe cruda digo yo que viene buscando como todos como todos y todos evolucionamos estamos hablando de la evolución de la fe ahora el joven tiene la capacidad Cristo contó con jóvenes el creador de cielo y tierra puso el plan de salvación en David en Saúl en Samuel en estos jóvenes que al principio enfocaron su vida de una forma y después transformaron su vida por el encuentro con Dios con la llamada hoy Dios nos llama hoy nos llama a darnos cuenta de que los comunicadores tienen un destinatario cuando yo me voy a dirigir a tal destinatario yo pienso que palabra oportuna yo le voy a decir hoy joven Dios tiene una palabra oportuna para ustedes Dios tiene una palabra y cuenta contigo no te sientas excluido de la iglesia al contrario busca tu espacio tu tiempo y nosotros los que estamos al frente de comunidades ustedes que han dirigido y están al frente de pastorales dense cuenta de que tenemos una responsabilidad la evolución de la fe del joven está en la medida en que se va llevando de la mano nuestra experiencia padre y tal vez la de muchos agentes pastorales que están trabajando con jóvenes ahora mismo no a lo mejor no hacen las cosas de la manera refinada con el conocimiento a lo mejor a lo mejor no hacen las cosas de la manera que la haríamos pero si estos jóvenes tienen ganas de trabajar y hay que dejarlos trabajar porque los vamos a ver tropezar los vamos a ver darse golpes pero así van a aprender es verdad uno como agente pastoral tiene que andar echando mata hormonas así cada vez que uno los reúne tiene que andar velando los tiene que pero es que a vivir la vida en cristo uno no se la puede mostrar con palabras la tienen que vivir pero denle en oportunidad a los jóvenes nuestro nuevo papa lo dejó entendido así en la jornada de la juventud y en cada parroquia en cada diócesis denle con mucha supervisión pero denle paz a los jóvenes que se van a maravillar con las cosas que ellos son capaces hay una frase que yo grito en cuarema transformaré vuestro corazón de piedra en corazón de carne me sorprende ¿saben por qué? porque el corazón de piedra es de los adultos que ya lo tenemos duro el corazón tierno que se va a convertir en un corazón de carne va a ser el corazón de los jóvenes amén y siguiendo esa misma línea de pensamiento y esas hermosas palabras que nuestros tres últimos papas nos han dicho no tengan miedo láncense no están solos este mensaje es para ti joven y no te retires que volvemos después de esta pausa a cerrar este gran programa con nuestra oración con nuestra música así que Dios me los bendiga SOMBIFOR TV continúa y seguimos aquí en SOMBIFOR TV hoy hemos estado hablando de una fe una fe viva que se mueve y evoluciona a medida es comprendida por generaciones más jóvenes joven no puedes perder la alegría el Papa Francisco nos ha llamado a seguir llevando ese entusiasmo a seguir armando líos líos de fe pero pero también nos ha enviado a observar a aprender de la generación adulta de nuestros presbíteros de nuestros ancianos para poder llevar este tesoro a las próximas generaciones vamos a orar juntos para que el Señor nos siga dando esa fe que se mueve y que se hace viva en los jóvenes de hoy los jóvenes que son la iglesia María hoy me dirijo a ti como modelo de fe hoy pido tu intercesión como madre de todos los creyentes hoy como hijos nos queremos poner contigo junto a la cruz de tu hijo Señora Señora intercede por la iglesia aumentanos la fe y enséñanos a decir que sí para que tu hijo pueda hacer grandes maravillas en nosotros que la fe de los jóvenes aumente que la de los adultos sea fuerte que aquellos que llevan muchos años en el camino de la fe Señor sean para nosotros baluartes columnas que junto a ti María la iglesia pueda participar de la grandeza de la revelación junto a ti María queremos crecer en fe intercede por la iglesia intercede por tu pueblo santo el que camina en el camino de tu hijo María contigo queremos tener tu fe María ruega por nosotros danos tu fe María 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 ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto de fe Y hoy quiero hacer como ella y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe Señor La fe de María Para decirte sí Un sí sin medidas Dame la fe Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Oh mi vida Oh mi vida Oh mi vida Y traspasaron con una espada su corazón Y su alma lloró el dolor de tus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es nuestra reina y señora Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor Y yo en tu amor quiero permanecer Mostrado a tus pies Es lo único que un día llevaré Dame la fe 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 Dame la fe